No puede ser, no puede ser, que a mi quiere Venga, venga, venga Para la L Detrás, detrás de la L Ay, hijo de puta, malparido Lo maté, lo maté Bueno, aunque ojo porque allá ¿Me viste? Yo también hay un cofre Me van a matar, no Suba, aquí en Joker, al duro No, no, me mates, por favor Abajo vení, sota no hay algo Ay, tómelo Ni siquiera lo había visto No, 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 no